¡NAS INICIAMOS! ¡Bienvenidos! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIAMOS! ¡Vamos a la lucha de Isara! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIAMOS! ¡NAS INICIGUEN! P unfinished ¡Y Aten Kadokynca! ¡NAS in amor手 dynamic de la lagu variance! ¡NAS INICIAMOS! ¡SUSCRIB isso! No quiero sentir al sol a mi zorrañar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda Pero yo tengo que su amor No quiero tener esta bebida Quiero llevar esta pena Quiero jurar su amor No quiero tener esta bebida No quiero tener esta bebida Con canciones y todas las cosas Quiero un ruido Que no se apague el cabello Que no se apague el cabello No quiero tener esta bebida Que no se apague el cabello Y arriba a mi bajato ya, a la gente de Baja California, a la gente de Baja California, venga. Y arriba a mi bajato ya, a la gente de Baja California, a la gente de Baja California, a la gente de Baja California, venga. A la gente de Baja California, venga. Estamos de bien, señores. Muchísimas gracias por la invitación. A toda la gente de Baja California, que está presente. Vamos a ver con más música. Estamos empezando por ir. Ahora hacemos la presencia de Chilo. Los amigos de siempre, por supuesto, han pegado la mejor música. Así que la toca todo la potencia. Ahora toda la gente presente. Bienvenidos, bienvenidas. Así que vamos a ver con más música bonita. Vamos a ponerla al lente. A toda la gente que quiera bailar con nosotros la música, la potencia. Vamos a ver con todos. Bien, compadre, 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 no vamos con la música bonita. Vámonos con Baracho. Saluda a toda la gente, compadre. Olas, señores, vamos, señores, señores. Todos los están invitados para mirar esta noche, porque yo la potencia de oro. Decedemos, no lo por ustedes, señores, Zayant, bonito, dice bella. ¡Vamos! ¡Esa! ¿La escuchó la diferencia, primo? No eran lo mismo ¡Sigue siendo diferente! ¡Porque esta es la pura sangre nueva! ¡Upa! ¡Upa! ¡Presente 100% ya! ¡Otra la familia Chávez! ¡La familia Gómez! ¡Los anuales de Baja Telefónica! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Presente 100% ya! ¡Presente 100% ya! ¡Presente 100% ya! ¡Presente 100% ya! ¡Por favor de la violencia! ¡Si es el que cual sea visual! ¡Presente 100% ya! ¡Menarca,zada! ¡Presente 100%! ¡Presente 100% ya! ¡Nos against! ¡Dalea! ¡Gracias en el 해야 richtig bien! ¡No hay divertidas en Los Grosses! ¡Tenemos que mantenimiento de seguridad! ¡Es el que no tiene dormir! Vamos a ver la familia Gómez, a unos minutos, ahí se levantamos, aunque no se haya maniado, aquí no contamos con eso. Vamos a ver la familia Gómez, a unos minutos. Gracias, compadre, para que nos puedan invitar a la fiesta, compadre. Así que vamos a continuar con más música en este mundo de mujeres chilenas en esta noche, la potencia de una acción, dice, compadre, cuéntame. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres hermosas? ¡Vamos! ¡Saludad! ¡Buenos días, saludad! 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 ¡Gracias, saludad! ¡Buenos días, saludad! ¡ pozwolos días, saludad! ¡Emonos días, saludad! ¡Ahora, espéit е, conmigo! ¡Ahora, espéit! ¡imagino duro! ¡Estamos sin murales! ¡Vamos! 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 ¡Ay que rico, que rico irá! ¡Vamos! ¡Así, hola miיך estará! ¡Escualzarnos un Jaqueño! ¡Encaquecelos! ¡Cómo chingamos en la noche! ¡Estamos ya being atrapanchado! ¡Vamos ser atrapanchado! Esperamos que trabaje chingón como nosotros ¡Bien contentos! Esta noche venimos con la visión de poderos bailar De que os me decían ponerte rebueno Y no se olviden, compadre, seguido por las redes sociales No guardan, ponerte y cerebro Y vámonos por matices, más o menos Y dice la de bonita, viva Y el dolor De borrillo La rígula, la rígula, el barrio, ese ánimo vivo Saloncita de la Buena Y la familia de Santiago ¡Eso! 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 Sigue y amigos bailando ¡Eso es el sabor! ¡Eso es la música! Es el ritmo de la compución de la chilena triste casi se trata. ¡Uy, no más! ¡Vaya, de Juanito! ¡Yos, de la noche, de la noche, de la mañana! ¡Al cuando va a llevar solo! ¡Vaya, de Juanito! 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 ¡Vaya a todos los invitados, todos los paisanos! ¡A mí, compadre! Que van a ayudar a los colados, compadre! ¡A mí, por supuesto! A la gente que nos invitó a la fiesta. ¡Bienvenido, bienvenida a toda la gente, a todos los amigos, a todos los presentes! ¡A ver dónde está la familia de Novia, a la familia Jómez! ¡No vinieron, compadre! ¡No nos invitaron! ¡A ver dónde está la familia de la Novia Jennifer Rómez! ¡Sí! ¡Eso, compadre! ¡Creo! Así que tenemos peleantes de la noche, no se crea. Algo todo ruego, compadre, vamos a pasar con más música. Algo de compadre que vamos a dar un saludo a todos y a todos, mi gente, para que nos saluda la música de la potencia. Solo nos saluda. ¡Saludad! No se me confundan, mi hermano. Este es el número uno, el que marcó la diferencia en poco tiempo, en pocos años, en la potencia de oro. Un saludo, los grandes amigos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También quiero agradecer a todos los padrinos que hicieron posible ayudarnos para que este evento saliera adelante, agradecer a padrinos de música, Zenón López y Angélica Gómez, también a padrinos de bebida, Vicente Hernández y Justina Santiago. También a padrinos de decoración, a mi hermano Facindo Flores y a mi cuñada Lisbeth López. También tenemos a los padrinos de pastel, agradecerle a Jacqueline López y a Polinar García. También a un gran primo que tenemos por ahí, que nos hizo la gran ayudadota, a padrinos de fotos y video, José Luis y Marisela Ramos, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí nos está dirigiendo el novio, el señor, el padrino de violación, Ricardo Flores y su esposa. Padrino de bautizo, por favor. ¡Aplausos! Ahí como vayan a mencionar, por favor pasen para que vayamos avanzando. Padrino de decoración también, padrino de grupo, bebida, pastel, fotos y videos, dice, para que no hacerlo tan largo. Acompáñenos ahí al centro de la pista. Por ahí quiere bailar una piecita del novio como ustedes. Y también quiere un pequeño obsequio para todos con mucho cariño. Así que, por favorcito, acompáñenos a todos los padrinos, por favor, al centro de la pista para que vayamos avanzando. Vamos a verle una chilenita, compadre, por supuesto. Gracias, mi padre. Aparte de la potencia, muchas felicidades. Estamos felicitando a los novios. Muchas felicidades por este viento especial por ustedes. Muchas felicidades. Vamos a hacerlo bonito con todos sus invitados. Los padrinos, gracias, los padrinos, los que pusieron su granito de arena para que esta fiesta se lleve a cabo, compadre. La agradecemos de mano también. Los novios, estamos agradecidos con ustedes. Gracias, gracias por la participación. Y vamos a hacerlo bonito, señores, los que vieron los invitados. Los que vieron los invitados. Vamos a pasar arriba ahorita. Vienen los padrinos, nomás le están dando un pequeño recetio, obsequio por ahí. Para que siga bonito recuerdo, está bien cargado, compadre. Viene el tequilazo adentro, ahorita a ver cómo salen los padrinos gateando. Lo bueno es que hay carretilla, padrinos, así que no se preocupen, compadre. Hay carretilla que les sobra. Mira, falta un diablito, está puesto por mover para los borrachos, ¿no? Los malditos. Ahora los sueños de bautizo, por favor, al señor Abraham Sánchez. Por supuesto, buenos de bautizo también por ahí presente, por favorcito. Si alguien más falta por algún padrino, por favor, acompáñenos aquí en el centro de la pista. Están por ahí entregando un pequeño obsequio de agradecimiento de parte de los recién esposados. Y ahorita vamos a proseguir con una pequeña, una pequeña chilenita, una rica chilenita. Si quieren bailar, por supuesto, con todos los padrinos y los recién esposados. Así que, por ahí si hay alguien más, algún padrino falta, que no esté presente, acérquese con nosotros aquí en el centro de la pista para ir avanzando. A los padrinos de foto y video, por favorcito. Fotos y video, señor José Luis Velasco y señora Marisela Ramos, por favorcito. Bueno, también nos acompañan al centro de la pista. Están entregando premios grandes, compadre. Gracias, compadre. Damos pues, por favorcito, le pedimos, le pedimos de favor a los padrinos. Vamos a apurar a los padrinos, por favorcito. Vamos a apurarnos porque también la mienten, si no se nos abría la raza. Que nos van a retirar y saben que el tiempo es solo, compadre. ¿Dónde están los demás padrinos? Les hacemos la cordial invitación, compadre. A ver, por ahí si hay alguien más falta, alguien más falta por ahí. Noel López, por favorcito. A ver, señor Noel López, por favor, y su acompañante, su esposa, por ahí, se nos acompaña también. Háganse acto de presencia aquí. Angélica y acompañante también, por favorcito. Vámonos por ahí, apoyándonos por su presencia, por favor, para ir avanzando. Están entregando un pequeño obsequio a los recién esposados. El padrino de bautizo de la novia, por supuesto. Al señor Celso Santiago y señora Teresa Sánchez también, por favorcito. Centro de la pista. A ver, por allá se viene en rango presencia. A ver si falta alguien más. A ver, es el fuerza plazo para los padrinos. Fuerza plazo, señores, por favorcito. A ver, es el fuerza plazo. Y se miren a miente. Estamos de fiesta, no pasa nada aquí. No pasa nada, al contrario. Al contrario, dando regalos. A ver, es el fuerza plazo, en falta señor Fidel. A ver si por aquí lo... Fidel, ¿qué, por favor? Fidel Trinidad y Yolanta Trinidad, por supuesto. A ver, por favorcito también. Por allá vienen acercándose. Ok, a ver si falta un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Para todos los padrinos que hicieron lo posible. Este bonito evento, esta bonita fiesta, por supuesto. Así que estamos todos, tenemos todos los padrinos con sus respectivos regalos. Ahora sí, vámonos a bailar, listo dice. Vámonos a la potencia de oro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así se reina, qué bonito regalo, qué bonito. Seguí en serio esta noche. Ya llegó Santa Cruz, mandiéndole los regalos. ¡Sola! Vamos a poner aquí, dando los regalos. Seguí en la victoria, para los novios. Quieres serían y bueno, para que ustedes se vengan a bien, ¿no? Seguí en la victoria, ¿sí, señor? ¡Eso! Seguí en la victoria, seguí en la victoria. ¡Bien de seguridad, bien de seguridad! ¡Bien de seguridad! ¡Bien de mentality! ¡Para que sigan los ganos, señor! ¡Para que escuchen la diferencia! ¡Para que escuchen la diferencia! ¡Para que escuchen la diferencia! ¡Para que sigan a su lado! ¡Para que agarren su pareja porque esto bien, herid Kaká! ¡Gracias! 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 Mántate con los dos de las aves, pero con la voz de los suelta de los dos. Mañana de la montaña, donde temprano se oculta el sol, que va a mi ranchito triste y abandona que a mi amor. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fue los dos desengaños, los que mataron a mi nación. ¡Gracias! 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 Chiquito, no me importa la gente, voy a estar bailando. Siento la línea, a ver como que ellos quieran acomodarse. Leticia Hernández, órale pues, ella es la que trae la botella más grande, compadre. Acoyó la batuta, así que vamos a hacer el micrófono para que ella se luzca en esta noche. Así que por allá todos los padrinos, por favorcito, apóyanos al centro de la pista. Ahora están los caballeros disciplinos para la madrina, por ahí. Nerviosa, un poquito nerviosa, pero va a ser famosa, eh. Así que ahí nos debe un poquito, se siente diferente, ok. Hazle saludos por ahí para tu gente, si quieres mandar las saluditos, hazle saludos para los padrinos, vale. Ok, la bendición de la madrina, por favorcito, le pedimos a todos los padrinos. A los padrinos, por favorcito, excelente, ustedes saben, los que son padrinos, le pedimos de favor. Apóyanos, apóyanos a todos los padrinos. Voy a ir avanzándole porque la gente tiene ganas de mover el bote, comadre, aflojar al perrito. Maseando los calabres, con él, van a caer más de rato, ok. Está lista la madrina de bebida por aquí, de Brindis, ¿eh? Madre de Brindis, perdón, le hacen las palabras ahí. A ver, voy avanzando, hay muchas felicidades. A los novios recién cansados, ya no serían novios, serían esposos. Alfredo Flores y Jennifer Lopez, muchas felicidades. Ojalá que les sopor, su amor le dure. Una aterrida desde que la muerte los separe, ok. Ojalá Dios sí te los bendiga, hoy y siempre. Con muchas bendiciones. Y que la vida, que la vida siempre hay trabas, ¿verdad? Que solucionarnos, ok. ¿Están todos los padrinos? ¿Cuál está alguno por ahí, como? Denos una señal, por favor, si te van a estar listos los padrinos, cuando estén todos juntos. Ok, esperamos, esperamos todavía, compadre. Por ahí anda el padrino que ya agarró el chupe. Que ya está perdido por ahí, por el monte, compadre. Así que búsquelo. Pero a ti, hermano, gracias a todos, a todos los toditos, a todos los presentes. A todito, por favor, muchas gracias, señores. Tendremos la tradición todavía, toda la gente que cree en el matrimonio. Que bonito, el amor, compadre. Así que todo lo puede. Y los que yo les digo, tratador, la potencia de todos los señores. 50% esta noche, ¿verdad? Así que el que se empieza a divorciarse, es gratis. Ok, pero bueno, y pedido de mano, también es gratis, como eres, y nos gusta invitar. ¿Estamos listos? Por ahí, hay que la señora. ¡Vamos! Hola, buenas noches. Yo soy Leticia, la dama de honor y comadre de mis novios. Bueno, les quiero dedicar unas palabras a la pareja. Primero, quiero comenzar con mi comadre Jenny, que ha sido mi amiga por más de 15 años. Cuando nos conocimos, éramos unas niñas. Hoy, mi amiga se casó y tiene una hermosa familia. Jenny, comadre, qué emoción estar aquí celebrando contigo en tu boda. Estoy muy feliz que hayas encontrado el amor a la persona ideal para ti, tu otra mitad. Estoy agradecida por todos estos años de amistad, y es un honor que me hayas elegido en ser la madrina de Ailani y Alfredo. Gracias por confiarme en tus hijos, siempre voy a estar aquí para ellos. Eres una de mis mejores amigas, y le doy gracias a Dios que te puso en mi camino. Eres una persona hermosa por dentro y por fuera. Gracias por siempre estar ahí para mí y mi familia. Te mereces todo lo mejor del mundo. Compadre, usted se lleva a una mujer maravillosa. Hacer una pareja hermosa que Dios bendecirá por muchos años juntos. ¡Qué felicidad de ser parte de su historia de amor y de estar aquí celebrando con ustedes! Que sean muy felices, que Diosito los cuide toda la vida, y recuerden que siempre van a contar conmigo. ¡Los quiero! ¡Salud! ¡Los aplausos para la madrina! ¡Los aplausos para la madrina! Claro que su fuerte aplauso, por supuesto, van las palabras de la madrina, de la amiga, de la comadre, por supuesto. Ya confírense, ¿verdad, compadre? Por supuesto, no encontró a un mejor comadre, por supuesto, de cara a esas mejores palabras. Vamos a parcipar a ella, ahora la de tres. Vamos a parcipar a ella, ¿estamos listos? Yo les hago el ponteo para que ella estén presentes también. ¡Estamos listos! ¡Échale un redoble, compadre Luis! ¡Échale un redoble! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Y pa dentro! ¡Sanocito, paisano! ¡Sanocito, para toda la familia, de los amigos! ¡Todos los palinos! ¡Muchas felicidades! ¡Sanud! ¡Dónde se marca! ¡Un nuevo comienzo! ¡Ozco, una familia, dos, un dos! ¡Sanud, compadre! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Usted! ¡Ozco, una familia, de los que nos llevan! ¡Sí, su amable! ¡Sí, su amable! ¡Y los aplausos! ¡A ver, los aplausos! ¡ Los aplausos! ¡Hasta que la mano de la bolsa, compadre! ¡Es esta noche que es la Bile! ¡Porque esta noche estamos de fiesta, compadre! ¡Estamos bien contentos, muy felices con ustedes! Así que se nos gusta seguir con las redes sociales Somos Potencia de Oro, ¿ok? No que se conjunta, compadre Escucha la diferencia Y no se conjuntará, compadre Porque estos somos La pura sangre nueva, ¿vale? ¿Cierto, compadre o no? Dicho, estamos listos, compadre Traemos de tomar un poquito Ojalá que les guste nuestra música, compadre Traemos corritmos, bananas, faltado bachata Y reggaeton, nomás, compadre Disculpa, compadre Pero bueno Esta noche vamos a mostrar Los rechazados para ustedes Dice, más o menos Es la potencia que nos dice Dice, más o menos La pura sangre, la pura sangre, la pura sangre Un poquito, bonito Hace que me conduce de oro Yo voy a llorar en cuanto se vaya Si a la nave tenía que terminar Este cariño que viene como el pueblo Si se ve el juego, se quiere que yo vaya a vivir Para la pasura, para la pasura, para la pasura, a la pasura, a la pasura, aprieta el agotito, a la pasura Y no pasa Y va una pincel Un rollo en doble a luz que me devuelve a tu cuerpo, a la pasura, a la pasura, a la pasura, a la pasura, a la pasura Me la alargué, me dijo que perdonaré Un rollo en doble a luz, a la pasura, a la pasura, a la pasura, a la pasura Y es que cuando hay noches sin dormir Y casi quedo con el olor así Yo me extraño Yo me extraño Yo me extraño Y si me extrañaba Y no voy a dejar que me diga Y si me extraño Y si me extraño Y si me extraño ¡Gracias! 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 Los sextetos del corazón Pero que la bailiaba es preciosa ¿Vos recono reconcühren de la convención? que le pone gozada de la gana no baila el ritmo. Y tenemos con Max Gómez. ¡Sabroso, sabroso! Ahí se le dijo como tiene la chilea de distinto, sí señor. ¡Suscríbete a los bolitos! ¡Así se va en la parejita! ¡Aquí a la copana, baila el ritmo! ¡Suscríbete a los bolitos! ¡Suscríbete a los que van a caer al traje! ¡Lanabora conaaa! ¡Ranabora conaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ritmo también un poco mayos! ¡Un beso que es en el toque único! ¡Que más Millera! ¡Ay toda familia Sánchez, papay! ¡Ok! ¡Vamos a los abuelitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!